En Noticias El Tiempo Los 3.750 estudiantes de universidades francesas, colombianos ellos constituyen el segundo contingente de estudiantes latinoamericanos más grandes en ese país, después de Brasil por eso para hablar de temas de educación y de las alianzas que hay con Francia, está hoy con nosotros el señor embajador muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto por aceptar esta invitación para hablar de temas de educación tan importantes para nuestro país también Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por esa oportunidad de conversar sobre ese tema de los estudios superiores de los colombianos en Francia Señor embajador, nos damos cuenta que el crecimiento ha sido del 48% en el último año de estudiantes colombianos que han ido a estudiar a Francia ¿A qué se debe ese crecimiento tan bueno? Bueno, como usted lo dijo, Francia hoy en día es el tercer país de destino de estudiantes colombianos en el mundo después de Estados Unidos y de España España más por el tema del idioma que otra cosa Estados Unidos porque es un gran país con grandes universidades y más cerca de Colombia que Francia Hoy en día tenemos casi 4.000 estudiantes colombianos en Francia El año pasado 2.000 se fueron a Francia y en 2003 eran más o menos 1.300 Entonces son casi 50% de crecimiento ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que se debe a varios factores algunos son, yo diría, un poco estructurales el hecho que tenemos aquí una red de liceos franceses importantes en Bogotá, en Cali, en Perra y desde el año pasado en Medellín la red de las alianzas francesas que la red aquí en Colombia, dependiendo de los años es la segunda o la tercera en el mundo detrás de Brasil, pero Brasil es un país de 200 millones de habitantes y Colombia de 50 millones Entonces significa que aquí hay un gran interés de los colombianos y las colombianas para el idioma francés, la cultura francesa y naturalmente después para estudiar en Francia Yo creo que el segundo factor es el hecho que bueno, tenemos muy buenas universidades en Francia la mayoría públicas muchas de ellas, bueno, salieron grandes intelectuales grandes investigadores, muchos premios Nobel sin remontar a mucho tiempo hace dos años el premio Nobel de Economía salió de la Universidad de Economía de Toulouse Hace cuatro años el premio Nobel de Física era un francés hace un poco más el premio Nobel de Medicina era una francesa Francia creo que es con Estados Unidos el país que el mayor número de medalla Física era el equivalente del premio Nobel para matemáticas, porque me imagino que el Nobel en su época no se dio cuenta de la importancia de las matemáticas entonces, pero la medalla Física es lo mismo y uno de los últimos es un franco-brasileño bueno, hizo demostrar la calidad y después creo que es importante es que todo eso es posible, gratuito porque en Francia, en las universidades públicas para estudiar la matrícula no excede 500 euros al año muy económico muy económico porque, bueno en Inglaterra para un ciudadano europeo porque no sé con el Brexit si eso va a cambiar son por lo menos 11 mil dólares y para los otros el doble sin hablar de Estados Unidos donde puede subir a 40 mil dólares al año solamente la matrícula y después hay que añadir todos los costos bueno, de vivienda de manutención en eso, en Francia bueno, no es gratuito pero hay un estudiante extranjero tiene las mismas ventajas que los franceses entonces puede tener un subsidio para la vivienda un subsidio para el transporte un subsidio para la comida también para ir a visitar los museos bueno, es considerado como un estudiante francés y también dependiendo, claro, del tiempo disponible puede trabajar hasta 20 horas por semana ¿eso es muy bueno? sí para financiar si tiene problema para financiar su si los padres no pueden financiar todo él puede trabajar un poco para complementar señor embajador ¿cuáles son las principales carreras que los estudiantes colombianos están escogiendo para estudiar en Francia? bueno, yo diría que hay de todo bueno, si tomamos en cuenta las cifras de los que se fueron al año pasado los dos mil la mayoría digamos el número más importante eran las carreras de economía management gestión pero hay hay también muchos en disciplinas científicas en ciencias humanas en artes en derecho en ciencias políticas realmente ingeniería que es el segundo después de de economía hay un poco todo él y el contagio más numeroso está en París pero en París son menos de 20% del total 80% están en las ciudades del interior porque hoy en día en Francia tenemos grandes metrópolis así de regionales en ciudades como Lyon Toulouse Bordeaux Nantes y hay muchos estudiantes colombianos en esas ciudades y una hay buenas universidades y el costo de vida es más barato porque bueno la vivienda en París hay que decir que es un poco caro y por el mismo precio se vive mucho mejor en el interior y hasta nosotros le proponemos a los estudiantes cuando no tienen una razón particular de estar en París porque la universidad está en París se puede estudiar muy bien en el interior por ejemplo los seis pilos que se fueron a Francia los seis están en Montpellier que es una ciudad digamos mediana del sur de Francia pero realmente hay en todas partes en el sur en el este el oeste el norte independiente de que sean estudiantes o no somos muchos los colombianos que tomamos como opción también visitar Francia claro claro no es una buena oportunidad para los jóvenes de hacer las dos cosas ¿no? en temas del idioma yo quiero aprender francés pero también me interesa aprender inglés hay muchos programas que están cien por ciento en inglés si hay en francés hay más de mil programas mil cien programas que están totalmente en inglés entonces para el estudiante que no habla francés no es un problema pero yo bueno depende también del tiempo si hace que las seis meses un año tal vez hay que considerar si vale la pena hacer el esfuerzo de hablar bien francés pero si se quiere más tres años o a veces cinco años para hacer maestría doctorado realmente es una inversión interesante hablar francés porque es mucho más interesante para tener contactos con nosotros estudiantes con la población y es también muy importante hoy en día de tener un tercer idioma su propio idioma bueno el castellano el inglés claro pero después yo sé que aquí todavía en los colegios públicos están más en la etapa de hablar inglés pero el resto del mundo está en otra etapa que es ya de hablar tres idiomas y a veces cuatro porque a veces la selección se hace sobre un cuarto idioma claro que sí le preguntaba yo hace un momento si hay algún tipo de estímulo para los estudiantes colombianos al viajar algún tipo de beca en el sistema de manutención porque ya nos está contando que el sistema pues para la educación también es muy barato en Francia pero ¿hay algún tipo de estímulo especial en este momento? sí, bueno tenemos programas de becas algunas que son del gobierno francés otras del gobierno colombiano hay intercambios entre universidades y bueno hay varios mecanismos y tenemos aquí una agencia que se llama Campus France que tiene su sede en la alianza francesa del centro y bueno y que tiene un sitio web mejor es bueno dirigirse a ellos porque ellos bueno conocen muy bien todas las universidades las posibilidades de formación en Francia hacen todos los papeles bueno la visa se tiene aquí en el consulado pero cuando uno pasa por Campus France y aquí tiene la visa inmediatamente claro que sí además que iba eso señor embajador porque en el imaginario de muchas personas el viajar a estudiar fuera del país es costoso es complicado muchas veces es para personas con mucho dinero pero con todos estos beneficios nos damos cuenta que Francia es una muy buena opción donde no nos va a salir costoso y que definitivamente el aprendizaje tanto en la carrera que uno escoja en el tema de idiomas y sobre todo en el tema cultural va a ser buenísimo a nuestro regreso claro y el objetivo de eso es que el estudiante regrese a su propio país o para continuar los estudios en una universidad que tiene acuerdos con la Universidad Francesa o para trabajar en el país señor embajador ya finalmente las personas que quieran que estén interesadas en tomar como a Francia como una opción para estudiar para viajar y pues también para hacer una vida allí que deben hacer a donde se deben comunicar bueno lo mejor es comunicarse con Campus France que tiene un sitio que es www.colombia.campusfrance.org y tienen todas las informaciones y pueden ir a la Alianza Francesa del Centro para hablar directamente con los los agentes de Campus France y si quieren hablar francés un poco antes de irse pueden hablar estudiar francés aquí en las Alianzas Francesas claro que sí pues muy buena información de temas de educación que a todos nos interesa hasta ahora en el Tiempo Televisión señor embajador muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo pues por abrirnos las puertas a su país muchas gracias ustedes pueden continuar con más información aquí en el Tiempo Televisión porque usted elige quien le cuenta las noticias y no no